Buenos días, pues yo me llamo William Rodríguez, soy abogado. En este momento estoy cursando una especialización en Derecho Administrativo. Soy asesor jurídico de entidades estatales, de alcaldías municipales. En la mañana de hoy, pues vamos a tratar el tema de las diferentes modalidades de contratación. Estas contrataciones se ven reguladas en la Ley 80 del 93. La Ley 1150-2007, el Decreto 1082 de 2015 y los manuales expedidos por entidades reguladoras de las compras públicas en Colombia. En este caso que nos compete, vendría a ser por ley la entidad que se llama Colombia Compra Eficiente. Por lo general, la escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Siendo la norma general, la licitación pública por excelencia, porque nos permite tener un mayor control sobre su legalidad y su transparencia. Vamos a, entonces, empecemos por la licitación pública. Bueno, la licitación pública es un procedimiento administrativo. Doctor William, escúcheme, ¿estamos avanzando con las diapositivas? Ay, perdón. No sé, ya, 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 gracias. Ok, adelante. Bueno, los tipos de contratación. Entonces, bueno, ya habíamos hablado, la licitación pública, el concurso de méritos, tenemos selección abreviada, tenemos la contratación directa y mínima cuantía. ¿Sí? ¿Qué es la licitación pública y cómo funciona? La licitación pública es un procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, contratación de servicios y ejecución de obras, construcciones, obras de construcciones que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. Su objetivo es ofrecer y asegurar condiciones de compra y adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado a un proveedor o a un proveedor particular. Este proceso consiste en la publicación por parte de este ente público interesado en contratar. Ellos tienen que publicar los pliegos de condiciones, hacer una convocatoria, donde configuran requisitos para que los distintos oferentes puedan enviar una propuesta acorde a las necesidades de contratación de la entidad. De todas las propuestas, de todas estas propuestas recolectadas, la entidad selecciona y adjudica la que más considere relevante, la que más sea relevante para ellos, que les genere mayor beneficio y mayor utilidad de lo que ellos están pagando. Tenemos que en el parágrafo 30 de la ley de 1893 define la licitación pública como un procedimiento como un procedimiento por el cual una entidad del Estado convoca públicamente y en igualdad de condiciones y oportunidades las personas interesadas presentan ofertas con el fin de seleccionar entre las mismas las que resulten más favorables para la entidad. Esta licitación tiene unas características que son únicas y particulares de este tipo de licitación que es la modalidad por excelencia en Colombia por cuestión de transparencia porque es un procedimiento previo a través del cual se regula la forma de celebración de los contratos de los contratos administrativos con la finalidad de seleccionar a quien ofrece las mejores condiciones en beneficio de la entidad estatal. Ahí, como ya habíamos visto en una en unas capacitaciones anteriores sobre los principios que rigen la contratación estatal, tenemos el principio de economía. Este procedimiento es teniendo en cuenta ese principio. Consiste en una también tenemos que tiene que haber una invitación pública para que los interesados puedan hacer propuestas ciñéndose a los pliegos de condiciones previamente establecidos por las entidades públicas. De las propuestas, la administración va a seleccionar la más favorable y a ellas se le adjudicará el contrato. Este procedimiento está regido por todos los principios que tenemos completados, contemplados en la ley 80, que tenemos el de igualdad, transparencia, economía y cumplimiento de los pliegos de condiciones. Vamos a ver que en este, en todas, básicamente en todas, los pliegos de condiciones son lo que rige todo el proceso de contratación. Por eso vamos a ver más adelante que tenemos unas etapas en las cuales nos permite participar en la elaboración de esos pliegos. También tiene el fin de convocar a los interesados para la celebración de un contrato requerido por la entidad, convocando a personas que sean tanto naturales como jurídicas. También permite participar a nacionales o extranjeros, unipersonales o en consorcio, una unión temporal, cualquier otra forma de asociatividad contemplada en la ley. La entidad estatal está en el deber de elegir la oferta más favorable, atendiendo los factores y criterios de evaluación y ponderación dados a conocer previamente en los pliegos de condiciones. Toda la contratación, toda la licitación está resumida en los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones es lo más importante y es lo que ustedes por contratistas tienen que revisar porque les va a dar las normas, los pasos y los procedimientos para que ustedes puedan participar en Franca Lib en esos procesos de contratación. La licitación pública es la regla general para la selección de contratistas. Esto significa que esta modalidad de selección es la que siempre se debe tramitar, salvo que se configure alguna de las causales para adelantar un proceso específico, como vendría a ser selección abreviada, concursos de méritos, contratación directa o mínima cuantía. Esto lo vamos a ver más adelante, pero la regla general, licitación. Esta modalidad de selección se aplica para contrataciones relacionadas con obra pública, prestación de servicios, obra pública, prestación de servicios, compra de bienes diferentes a bienes y servicios con características técnicas uniformes o de común utilización. cuando quiera que esta supere la menor cuantía. ¿Por qué no no entra entre esta modalidad la compra de bienes de características técnicas uniformes? Porque ellos tienen un proceso especial. Ellos tienen un proceso especial. Entonces, tenemos que entre los principios especiales que rigen el proceso de licitación, tenemos el principio de igualdad. Bueno, me lo señalo, igualdad, libre de concurrencia, buena fe, reserva de la oferta, juzgamiento objetivo, administración compulsoria y ultraactividad de la ley. El principio de igualdad nos quiere decir que en el pliego de condiciones se debe establecer reglas claras que pongan en igualdad de condiciones a todas las personas interesadas en la contratación para que puedan diseñar y presentar las ofertas como uno, como unos mismos lineamientos, todos exactamente iguales con las mismas exigencias. La libre concurrencia está fundamentada en el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Es un desarrollo directo del principio de igualdad con un límite legal respecto a las inhabilidades e incompatibilidades. Este, este Estado debe, el Estado debe establecer condiciones unipersonales, impersonales y generales. También tenemos el principio de buena fe. Este principio se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución Nacional ordenando que tanto contratante como contratista debe actuar de buena fe. Esto lleva intrínsecamente la obligación de la entidad estatal de dar a conocer todas las condiciones del proceso de selección y evaluar acorde con lo establecido en los plegos de condiciones y los oferentes no podrán presentar información falsa ni ofertas artificialmente bajas ni ocultar inhabilidades e incompatibilidades. Esto, para este principio de buena fe, entre los documentos en la etapa de preparación del contrato, son los documentos que usted aporta. Estamos hablando de antecedentes penales, de antecedentes de medidas correctivas. Todo eso es para conservar el principio de buena fe del oferente. Tenemos que el principio de la reserva de la oferta, este principio ordena tener en completa reserva el contenido de la propuesta desde el momento de su presentación hasta la etapa de cierre del proceso. Una vez cerrado este, las ofertas se tornarán públicas a cualquier persona o oferente y puede acceder a ella antes que sean susceptibles de reservar legado. Entonces, en el momento en que ya se abren los sobres, en el momento en que ya la oferta se vuelve pública, deja de tener reserva. También está el principio de juzgamiento objetivo. En el pliego de condiciones se debe establecer con claridad los factores de evaluación y ponderación de ofertas. Son las que se deben respetar a la hora de evaluar por parte del comité asesor y evaluador de propuestas. Este principio impide que a la hora de evaluar se cambie o modifique el pliego de condiciones. No se modifica propuestas con aplicaciones contrarias a las definidas en el pliego de condiciones de desnidia. Para las personas que de pronto ya han entablado algún tipo de proceso administrativo como de controversias contractuales, el insumo principal para ustedes poder defender su derecho a un juzgamiento objetivo es el pliego de condiciones. Lo que dice el pliego de condiciones rige todo el proceso. Tenemos el otro principio que es la administración compulsoria. Este principio nos indica que una vez declarada la apertura del proceso de selección este debe continuar y terminar ya sea con la adjudicación del contrato o con la declaratoria de cierto. Pero cosa diferente sucede con la publicación del proyecto de pliego de condiciones que aunque se hubiera publicado no genera obligación para la entidad dar apertura al proceso. También tenemos un otro principio que es muy importante y es la ultraactividad de la ley. Este es un principio general del derecho que determina que la norma que está vigente al momento de iniciar el proceso de selección del contratista y con la expedición del acto administrativo de apertura es el que va a regir todo el proceso hasta su culminación. Entonces esto quiere decir si de pronto el estado llega a generar algún tipo de ley a sancionar algún tipo de ley durante la ejecución del contrato o durante la selección objetiva no va a afectar el proceso porque él tiene una especie de congelamiento normativo de cómo inició ese proceso. Bueno, la publicación en el SECOT se realizará dentro de los tres días siguientes a la expedición del acto de apertura de licitación de acuerdo con el decreto 1082 de 2015 la presentación de la oferta podrá ser mediante subasta inversa todos los plazos del proceso o sea el cronograma de licitación se podrá modificar por adenda luego de que se decrete el cierre de la etapa pero sólo antes de la adjudicación después de la adjudicación no hay ningún tipo de adenda que se le pueda generar al cronograma de licitaciones ni nada de eso bueno es importante en el anterior caso que el decreto 1080 podrá adjudicar el contrato en el evento de que exista una sola oferta siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos habilitantes determinados en el pliego de condiciones bueno qué pasa si un proceso licitatorio es declarado de cierre la entidad estatal podrá iniciar un nuevo selección ante la persistencia de la necesidad y deberá efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a la declaratoria de desierto y esto autoriza a la entidad a iniciar la modalidad de selección abreviada de menor cuantía y debe cumplir con todas las etapas estipuladas para la modalidad entonces ustedes cuando cuando vean que el proceso licitatorio es declarado desierto deben estar muy atentos a ver la entidad cuando va a publicar el proceso de selección abreviada de menor cuantía y podrán ahí podrán hacer parte entre los cuatro meses siguientes no se les olvide bueno vamos a ver vamos a hablar de las audiencias en la licitación bueno en la etapa de selección de licitación son obligatorias dos audiencias la asignación de riesgos y la adjudicación si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones ese tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgo cuando ustedes necesiten precisar qué es lo que hace referión con algún tipo de ítem que tenga el pliego de condiciones o ver hasta dónde va el alcance del pliego de condiciones eso se debe tramitar en la audiencia de asignación de riesgo en la audiencia de asignación de riesgo la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgo efectuado y hacer la asignación de riesgo definitivo en la asignación de adjudicación ya básicamente esto es una una audiencia de rutina de legalización porque ya todo el procedimiento se hizo en la audiencia de la licitación bueno hablemos de las modificaciones que introduce la ley 18 1882 de 2018 por la cual se adiciona y se modifica se adiciona y se modifica y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia específicamente la ley de infraestructura en los procesos de licitación pública para obra pública para la presentación de propuestas los oferentes deberán entregar dos sobres uno del cual contendrá los documentos que den cumplimiento a los requisitos habilitantes y todo aquello que le otorgue puntaje diferente a la oferta económica el otro sobre debe contener la oferta económica teniendo en cuenta que este procedimiento solo opera para la licitación de obra pública en los demás se seguirá recibiendo un solo sobre que contenga los requisitos habilitantes más la oferta económica o sea los sobres únicamente es para los procedimientos de licitación de obra pública el proponente para que pueda hacer seguimiento al proceso y cómo son sus resultados y tener la información para poder interponer recursos tiene el informe de evaluación de las propuestas que será publicado en el SECOP por el término de cinco días hábiles para que esté para que para que está estipulado que está estipulado para el traslado de la evaluación esta evaluación deberá contener la evaluación de los requisitos habilitantes y la calificación de los requisitos que otorgan puntaje diferente a la oferta económica hay que tener en cuenta que el sobre que contiene la propuesta económica solo puede abrirse dentro de la audiencia pública de adjudicación del contrato recomendación para los proponentes es que al iniciar la audiencia verificar que los sobres estén sellados y no tengan señales de haber sido abiertos y vueltos a sellar nuevamente principio de transparencia y en esta audiencia se otorga el puntaje obtenido de acuerdo al estipulado en el pliego de condiciones la entidad tendrá que dar traslado a la evaluación para atender las observaciones que propongan los oferentes que deben ser en ese mismo momento y deben ser exclusivamente sobre el aspecto económico y también dentro de la misma audiencia se evaluará el aspecto económico y se reciben observaciones también se tendrán que dar respuestas a estas mismas observaciones en esa misma audiencia y en ese mismo momento bueno hablemos un poco de la subsanabilidad de las propuestas la ley 1882 estipuló que a la hora de evaluar las ofertas se deben tener presente que la ausencia de requisitos o la falta de documentos no necesarios para la comparación de propuestas no es suficiente para el rechazo de la oferta las entidades estatales deberán solicitar la presentación de los requisitos que no hayan presentado junto con la propuesta pero sobre todo que no afecten la asignación de puntaje y debiéndose entregar dichos documentos requeridos en un plazo máximo no superior al vencimiento del tiempo para el traslado de la evaluación lo que para la licitación es de 5 días hábiles so pena de rechazo a la oferta a la hora de requerir al oferente para subsanar la propuesta este no podrá acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso y la omisión de entrega de la garantía de seriedad junta con la propuesta no es subsanable esto quiere decir que será eliminado de plazo de plano del proceso sobre los requisitos habilitantes y el desarrollo del principio de selección objetiva de la ley 1882 se ordena aceptar la experiencia de los proponentes adquirida por la ejecución de contratos con particulares y no solo los celebrados con entidades del estado esto quiere decir que cuando sus propuestas sean rechazadas por falta de experiencia porque no le tuvieran en cuenta la experiencia como contratista como empresa comercial o particular se podrá interproner recursos y será sustitutible de entablar una acción administrativa que para este caso tendría que ver con controversias contractuales este aspecto me parece totalmente entendible toda vez que la experiencia adquirida por ustedes se adquiere no solo por la ejecución de los contratos celebrados con el estado sino también con los también celebrados con particulares en ambos casos se adquieren habilidades fortalezas después destrezas demuestran una estabilidad comercial siendo esto indiferente que el contrato sea celebrado con particulares o con entidades del estado bueno vamos a ver cómo es la estructura del proceso licitatorio la estructura del proceso licitatorio tiene tres etapas que están muy claras y definidas en la ley tenemos la etapa precontractual la contractual y la post contractual ya entonces en la etapa precontractual en la etapa precontractual tenemos unos estudios previos tenemos unos avisos de convocatoria que son los que para ustedes son supremamente importantes porque los empieza a preparar para la licitación que viene esto se puede presentar tanto en el SECOP este aviso de convocatoria se presenta en el SECOP tanto como en la página oficial de la entidad de la entidad en esas dos partes ustedes pueden recibir pueden revisar los avisos de convocatoria ellos ya seguirán con la elaboración de pliegos de condiciones observaciones al pliego de condiciones esto también está dentro del cronograma que ustedes tienen que revisar porque este es el punto de quiebre donde o el punto donde a ustedes los incluyen en el proceso de contratación donde ustedes pueden hacer observaciones y si están fundamentadas hacer las correcciones que ustedes consideren ya después vendrá la respuesta de la entidad y el respectivo ajuste a los pliegos de condiciones de ahí la entidad tiene que emitir un acto administrativo de apertura del proceso de licitación esta apertura del proceso se hace con una publicación de hasta tres avisos donde yo ya les había dicho antes sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación los avisos se deberán publicar dentro de los 10 o 20 días calendarios anteriores a la apertura de la licitación esto también es muy importante porque en el momento en que ustedes tengan una controversia contra el cual hay que revisar los pliegos de condiciones y si los pliegos de condiciones están adecuados a estos parámetros que nos da la ley entonces es que la entidad adecuada porque una cosa es que la entidad tenga cierta para emitir los pliegos de condiciones y otra que no puede hacerlo tiene que hacerlo de acuerdo a la ley entonces este es un punto para que ustedes dejen tener en cuenta la declaración no es más que el inicio del plazo para presentar las ofertas y que culmina con la fecha y hora dispuesta en el cronograma el cronograma es el que nos da el parámetro de todos después vamos con una celebración de audiencia de aclaración de pliegos donde ustedes también pueden participar ya después abrimos apertura a las propuestas a recepción de propuestas evaluación de propuestas después le damos el traslado a la evaluación para que ustedes miren cómo fueron evaluados y el puntaje asignado que les dieron a ustedes está de acuerdo a los pliegos de condiciones y al puntaje que le deberían dar después ustedes ya tienen la oportunidad para hacer las observaciones a esa acta de evaluación que les hicieron y ya después terminamos con la audiencia pública de adjudicación que se le dará a la oferta más favorable y eso será a través de la evaluación de propuestas mediante la ponderación de elementos de calidad y precio porque en este evento sólo vamos a revisar calidad y precio porque el resto de características ya están en los pliegos de condiciones ya se da por entendido que el bien que ustedes van a suministrar tiene las características entonces aquí sólo vamos a revisar calidad y precio y tratándose de obra pública en el transcurso de la audiencia y antes de la adjudicación la entidad estatal procederá a abrir el segundo sobre que contiene la propuesta económica y procederá a otorgarle el puntaje de acuerdo al pliego de condiciones ya después ahí ya pasamos a una etapa contractual que es ya desde el inicio desde que desde que está la celebración del contrato esta es la celebración del contrato en la fecha establecen los pliegos de condiciones se inicia la ejecución la entidad tiene la obligación de tener ya su registro presupuestal la aprobación de la garantía y la acreditación encontrarse en ustedes también en los pagos de seguridad social de seguridad social en tiendas de salud pensión riesgos laborales y los para fiscales también tenemos la etapa esta etapa realmente está incluida pero ella ella abarca todo el proceso licitatorio que es de vigilancia y control esto en el ya en la etapa contractual la parte de vigilancia y control es ejercida por una interventoría de acuerdo a los pliegos de condiciones que puede ser interna o externa debe ser ordenada por el ordenador del gasto cabe anotar que en obra pública cuya selección del contratista ya haya afectado publicitación la interventoría debe ser externa esto ustedes pueden consultarlo en la ley 1159 2007 bueno ahora ya entonces la aprobación de pagos y la terminación y recibido de obra ahí ya pasamos a una etapa post contractual que nos lleva a la liquidación del contrato es el levantamiento de inacta por parte de la interventoría y suscrita por las partes y esta es muy importante tiene que estar publicada en el SECOP y ya procedemos nosotros como entidad estatal a hacer el cierre del expediente revisamos vencimiento de garantías vencimiento de las condiciones de disposición final y recuperación ambiental de las obras y sea por culminado este proceso de licitación ya entonces procedemos a hablar sobre la selección abreviada bueno esta es una selección objetiva de contratista compuesta por varios procedimientos que son muy simples tan establecidos en la ley 1150 tiene como fin lograr la eficiencia y la transparencia en la contratación pues el criterio del gobierno nacional y así lo han expresado ellos y a través de las sentencias es si el proceso contractual es más eficiente podrá haber mayor transparencia está provisto para contratar en los casos taxativamente señalados en la ley que tenemos que tenemos la adquisición de bienes de adquisición y suministro de bienes y servicios con características técnicas uniformes y con utilización sin importar su cuantía estos bienes y servicios que se pretenden adquirir deben reunir estas dos características uno por un lado tener características técnicas uniformes y ser de común utilización las características técnicas uniformes se definen como aquellas que poseen las mismas especificaciones técnicas con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos deben prestar la misma utilidad para la entidad pública y satisfacer la necesidad de la misma forma independientemente de la marca y nombre comercial en otras capacitaciones nosotros ya hemos hablado de que está legalmente vetado o es impedido en los requerimientos poner marcas o nombres comerciales son los ofrecidos de forma masiva en el mercado y los requeridos usualmente por todas las entidades a esto le estamos hablando más o menos de lo que tiene que ver con esferos de lo que tiene que ver con impresoras tiene que ver con papelería publicidad bueno todo eso que generen esas dos características la 1150 nos fijó como procedimiento de contratación para este tipo de bienes y servicios tres tres procedimientos los acuerdos marco de precio que ya por ley son obligatorios la subasta inversa que puede ser electrónica o presencial y la bolsa de producto vamos a tratar cada uno de estos procedimientos vamos a intentar desmenuzar en esta presentación vamos a empezar por los acuerdos marco de precio este procedimiento es obligatorio para las entidades del nivel central de la rama ejecutiva pero es facultativo para los entes territoriales pero ya todos están adquiriendo bienes por este sistema también obligatorio para los organismos autónomos estamos hablando por ejemplo de CAR y los pertenecientes a la rama legislativa y judicial este procedimiento este tipo de contratos estos acuerdos marco de precios nos exigen dos contratos un contrato entre el representante de los compradores o uno o varios proveedores dentro de cual deben fijarse las condiciones o reglas que regirán los contratos futuros que celebren en desarrollo de dicho acuerdo y quien lo tramita es la entidad que regula la contratación en Colombia Colombia compra eficiente y y y otro que es el contrato para la adquisición de los bienes y servicios incluidos en el catálogo del acuerdo marco de precio y los proveedores deben vincularse mediante una manifestación que se comprometen a cumplir las condiciones del acuerdo y emitir una orden de compra estos acuerdos marco de precio la ley obliga a que la entidad estatal antes de iniciar un proceso licitatorio ellos deben revisar si ese bien o servicio está cobijado por un acuerdo marco el acuerdo marco así para para definírselos es una bolsa una un grupo que generó Colombia compra eficiente donde usted entra y revisa y como todos son de para bienes y servicios de características en caso de informes entra revisa y compra de un en un en un procedimiento totalmente abreviado totalmente fácil sin necesidad de generar todos los procesos que se generan a través de un contrato fuera de de ese de ese acuerdo marco porque ahí tendríamos que entrar a una publicación ahí tendríamos que entrar a una a esperar ofertas a buscar proponentes no con el acuerdo marco de precio nosotros ya sabemos quiénes son los que están los más capacitados porque por ejemplo para un contrato de gasolina nosotros ya sabemos cuáles son las estaciones de servicios o las empresas que prestan ese servicio y que ya tienen una buena calificación y que no tenemos que iniciar un contrato dispendioso con eso entonces Colombia compra eficiente publica un catálogo para estos acuerdos marcos y la entidad estatal en su etapa de planeación está obligada a verificar si es que existe un acuerdo marco de precio vigente con el cual la entidad pueda satisfacer su necesidad y este acuerdo marco obliga a la entidad a ser parte del acuerdo esto representa una oportunidad para los referentes ya que la entidad por obligación debe contratar con el proveedor suscrito esto es una muy buena opción para ustedes o para las personas que 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 pueden hacer parte que cumplen los requisitos para ser parte de estos acuerdos marco de precio y y y les ayuda a centrar muchísimo la demanda también tenemos que otro de los procedimientos es la subasta inversa que no es más que una puja dinámica presencial y electrónica para reducir el precio durante el tiempo determinado para al final adjudicar el contrato al oferente que presentó el menor precio en este procedimiento es obligatorio la exigencia de la garantía de seriedad de oferta y frente a las causales de inhabilidad estas se van a regir por la ley 80 en la propuesta inicial el oferente deberá presentar tanto los requisitos habilitantes como la propuesta económica en sobre separados toda vez que la propuesta económica solo se habilitará al momento de iniciar la puja previa admisión de la propuesta al cumplir con todos los requisitos habilitantes bueno ¿qué pasa con la falta de capacidad para presentar la oferta la adición o mejorar la propuesta no permite subsanación hay que tener en cuenta que la la subasta inversa estas estos ítems no permite subsanación entonces tenemos la falta de capacidad para presentar la oferta la adición o mejora de propuesta ustedes no pueden ni incrementar su capacidad ni adicionar la propuesta ya la propuesta que se presentó no tiene no se puede mejorar la evaluación de la capacidad jurídica del proponente se integra no solo por la capacidad de gozo y la capacidad de ejercicio del proponente sino también por la ausencia de inhabilidades incompatibilidades y como la capacidad jurídica es un requisito al instante este debe demostrarse al momento de presentar la oferta y la capacidad jurídica la demuestran ustedes con dos documentos con el RUB y con la cámara de comercio eso ya lo habíamos hablado en otras capacitaciones se puede adjudicar el contrato a un único proponente habilitado siempre que la oferta presentada no exceda el presupuesto oficial destinado por la entidad y cumpla con todas las condiciones exigidas en el pliego de condición ya nosotros con la expedición de la ley 1882 esta modalidad también se aplicará a la regla de subsanabilidad tal como es para la licitación teniendo en cuenta que en el término para la entrega de los documentos hay requisitos para subsanar la propuesta y irá hasta el momento previo de la realización de la audiencia ya después iniciada la audiencia se cierra el plazo entonces la otra la otra modalidad que tenemos en esta selección abreviada es la bolsa de productos este es otro mecanismo para la adjudicación de bienes y servicios con características técnicas uniformes para lo cual debe tenerse en cuenta el decreto 2555 de 2010 en este procedimiento intervienen cuatro actores la entidad estatal el comisionista de la entidad estatal el comisionista de la bolsa y la cámara de de compensación de la misma bolsa el comisionista de la entidad pública se selecciona por un procedimiento interno que tenga establecido la bolsa de productos y el contrato que se celebre se publica en secón los comisionistas de bolva serán los únicos facultados para intervenir en las negociaciones de la bolsa de productos y deben constituir garantía de cumplimiento a favor de la entidad estatal entonces la garantía de cumplimiento ya lo tenemos claro que es por ley de acuerdo al decreto 2555 ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con los contratos de menor cuantía este procedimiento no está establecido en la modalidad de selección abreviada perdón está establecido en la modalidad es aplicable para la adquisición de bienes y servicios que no tienen características técnicas uniformes esto es que nos quiere decir que no pueden hacer no pueden hacer parte de un acuerdo marco entonces este procedimiento se diferencia de la licitación en que los términos son muchísimo más cortos por ejemplo el término mínimo de adjudicación del proyecto de pliegos es de 5 días hábiles y el traslado de la evaluación de propuestas es de 3 días hábiles mientras que en la licitación el término de publicación del proyecto de pliegos es de 10 días y el traslado de en este procedimiento no se exige celebrar audiencia de distribución de riesgos ni audiencia de declaración de pliegos de condición por eso es un procedimiento relativamente corto pero estas dos audiencias si la entidad considera que son necesarias la puede realizar pero debe incluirlas en el cronograma general ellas ya tuvieron que haber estado incluidas en el cronograma general la ley 1150 también preveyó la posibilidad de eliminar el número de oferentes con la celebración de una audiencia de sorteo en el evento de que la manifestación de interés en la contratación sea presentada por más de 10 personas debemos tener en cuenta que no es un requisito obligatorio de obligatorio cumplimiento pues es una facultad de la administración entonces la entidad convocante decidirá si el pliego de condiciones limita o no la cantidad de oferentes pero si el pliego de condiciones definitiva guarda silencio no se podrá celebrar la audiencia de sorteo sobre texto de ver más de 10 interesados para presentar la oferta en el pliego de condiciones se detalla la forma como se realizará el sorteo bueno ¿qué pasa si todos estos procedimientos no se llevan a cabo o sea se llevan a cabo pero no no llegan a ningún fin no llegan a a seleccionar a un oferente pues la licitación pública es declarada desierta entonces si la entidad estatal declara desierta una licitación y aún persiste la necesidad se podría iniciar de nuevo la selección del contratista pero con unos cambios y unas variantes que establece la ley se debe hacer a través de una selección abreviada de menor cuampía siempre que la apertura esté dentro de los cuatro meses siguientes a la declaratoria de desierto ¿sí? si se cumplen estos términos y se pasa de los cuatro meses para que ellos inicie la selección abreviada ¿sí? están obligados otra mente a tramitar un nuevo proceso de licitación bueno este proceso de selección de contratista ¿sí? tiene una estructura esta estructura nosotros la la está dividida en tres etapas en tres etapas que son muy claras tenemos una etapa preparatoria una etapa precontactual y una etapa contractual ¿sí? la preparatoria tenemos unos estudios previos unos avisos de convocatoria unos proyectos de de condición observaciones también tenemos las respuestas a las observaciones los ajustes los respectivos ajustes que tiene que hacer la la entidad y al final si se solicitó se puede ahí mismo en la preparatoria se solicita y se y se adecua el pliego a la solicitud de limitación de oferentes sea para pymes para pymes para pequeñas y medianas empresas para eso recordamos 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 que se deben necesitar mínimo tres bueno la etapa que termina con con bueno inicia con un acto administrativo de apertura ¿sí? una manifestación del interés después tenemos un traslado de la evaluación y termina con una notificación personal ese acto administrativo se publica en SECOP y bueno ¿qué más tenemos? bueno ya ya tenemos la etapa contractual que es la celebración del contrato tenemos la vigilancia y control ¿sí? la entrega del objeto contratado y actas de liquidación y cierre del expediente bueno ya ahora pasamos a lo que tiene que ver con los profesionales que tiene que ver con el concurso de mérito ¿sí? y que que por ejemplo vamos a hablar ¿sí? que son es bueno este día sobre este tema vamos a hablar sobre la selección de consultores y proyectos según la ley 1150 que es un contrato de consultoría ¿sí? este contrato está referido a estudios para ejecución de inversión estudios de diagnóstico prepactibilidad interventoría de contratos asesoría gerencia de obra y para tratar personal de planta ¿sí? este concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista en la selección de consultores y proyectos en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto y de precalificación en este último caso la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública debemos tener en cuenta que este contrato de consultoría son contratos que celebran las entidades estatales ¿sí? referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión estudios de diagnóstico prepactibilidad factibilidad y demás programas así como de asesorías técnicas de coordinación control y supervisión reglas especiales para el concurso de mérito tenemos entonces que el piego de condiciones contiene la forma de calificación de la experiencia tanto del interesado como del equipo de trabajo por la acta de evaluación que contiene la calificación técnica y el orden de elegibilidad se publicará en SECOT y concede un traslado por el término de tres días a la entidad verifica que la propuesta económica no excede el presupuesto oficial y la entidad en conjunto con el oferente que haya quedado en primer lugar de elegibilidad de la propuesta verifica que la propuesta que ellos mismos presentaron sea coherente con la necesidad planteada por la entidad estatal entonces bueno hablemos algo de mínima cuantía del proceso de mínima cuantía está entendida como aquella contratación cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía se celebra para la adquisición de bienes ejecución de obra consultoría servicios diferentes a la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y cuyos costos no excedan el 10% de la menor cuantía esta norma está regulada en el decreto 182 de 2015 no es requisito habilitante la exigencia de experiencia mínima para los contratos de obra consultoría y servicios diferentes a la la administración tiene la facultad de exigir de la mínima cuando la forma de pago sea contra entrega de los bienes obras o servicios si es obligatorio establecer la forma como se verifican los mínimos de capacidad financiera las etapas en este proceso tenemos que estudio previo hay una invitación hay unas observaciones hay unas respuestas a las observaciones un término para presentar las propuestas un cierre va a haber una evaluación de oferta esto nos quiere decir que también tiene que haber un comité de evaluación también va a haber etapa para sustanar las ofertas el traslado de la evaluación y en caso de existir empate se adjudicará el primero que presentó la oferta por eso es importante cuando ustedes radican los los cuando ustedes radican los los sobres cuando ustedes radican las propuestas que tenga muy especificado la hora fecha y todo de la presentación de la oferta en esta modalidad no es obligatoria las garantías no debe exigirse que los proponentes tengan RUP régimen único de proponentes ya esta modalidad no aplica los beneficios de apoyo a la industria nacional como tampoco el apoyo a las NIPIM y ya por último para cerrar esta charla hablemos de la contratación directa que es una modalación de selección de contratista procedimiento supremamente corto ágil ya que no requiere el agotamiento de muchas etapas sin embargo en ellas deben aplicarse los principios de la contratación estatal entre ellos la selección objetiva que permita obtener la oferta más favorable está orientada por los principios de la contratación estatal esto obliga a la administración que aunque en los eventos de la contratación directa debe garantizar la libre concurrencia de los participantes no necesariamente porque porque sea una contratación directa se puede nombrar a la persona que el ordenador del gasto disponga tiene que haber una libre concurrencia tiene que ser susceptible de todos los principios de la contratación estatal esta contratación estatal está está reglamentada por el decreto 855 y la ley 80 para esto establece que para la contratación directa se requieren estudios previos y acto administrativo que justifique la contratación directa dentro de este acto administrativo ellos como allá en su procedimiento interno quieren que tener la causal para contratar directamente el objeto contratado el presupuesto las obligaciones al contratista y unos estudios previos que son subidos al seco 1 no siempre es necesario expedir el acto administrativo de justificación de la contratación directa cuando se trata de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión en préstitos interadministrativos esto está de acuerdo al decreto 1082 de 2015 que no es obligatorio exigir garantías para modalidad de contratación directa esto quiere decir que la exigencia de garantías en la contratación directa quedó como facultativa por lo que las entidades estatales deben justificar la existencia misma y no en los estudios previos bueno el contrato de urgencia manifiesta por orden del consejo de estado debe ser por escrito para su nacimiento la urgencia manifiesta debe 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 que debe estar demostrada si debe los contratos de urgencia manifiesta si bien es una contratación directa ellos tienen mucha revisión sobre los entes de control si y y estos estos tipos de contratos debe existir una situación real que amenace el interés público y esta necesidad de estar con si no no será susceptible de ser atacado por los respectivos medios de control del derecho administrativo bueno pues espero les haya servido como un un brochazo como una introducción a cada a cada modalidad de contratación hasta acá llega mi intervención del día de hoy espero les haya servido para generarle la intriga y la y sigan estructurando en temas en este tema que es muy diverso es complicado es atractivo muchísimas gracias muchas gracias a usted doctor william por su presentación bueno vamos a ver si tenemos preguntas al respecto sobre lo visto el día de hoy recuerde simplemente dar clic en el icono de la manito en la parte superior derecha de sus pantallas allí se encuentra el icono y yo con mucho gusto les voy a habilitar su micrófono doctor william en caso que los asistentes tengan alguna inquietud usted tiene algún correo electrónico algún dato de contacto por favor lo podemos publicar si claro si señor eh se lo dicto ahí entonces lo podemos en la plantilla de powerpoint y podemos colocar los datos si le parece si si señor no hay ningún problema regálemelo acá ya ah míralo acá acá está está al final en la última diapositiva si lo ven dice gracias mi número es el lab y el y la y la y la y la perfecto doctor william 310 2 16 94 90 y allí también tienen su correo electrónico perfecto damos un segundo por parte de asia pueden solicitar la 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 pregunta la consultoría no hay ningún problema perfecto muchas gracias doctor william bueno ahora vamos a invitarlos para para que nos acompañen esta tarde a la actividad empleos de mayor crecimiento en el mundo hoy 5 de octubre a las 3 de la tarde recuerden inscribirse en nuestra página web www.acien.org y acompañarnos continuan acompañándonos en nuestras jornadas en nuestros talleres y las conferencias virtuales doctor william nuevamente gracias en el nombre de asia en el departamento de servicios al ingeniero por su presentación y como siempre esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales que nos atrañen a todos los ingenieros feliz día para todos hasta la tarde gracias 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 gracias